Nos dice bellamente el Salmo 30 Lucas capítulo 9 de los versículos 18 a 22 Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron unos que Juan el Bautista otros que Elías otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas Él les preguntó ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo Tú eres el Mesías de Dios Él les prohibió decirlo a nadie y añadió El hijo del hombre tiene que padecer mucho ser desechado ser ejecutado y resucitar al tercer día Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mira lo que nos dice hoy esta bellísima palabra es reconocer en Jesús al Mesías es decir aquel en el cual se cumplen todos los dichos las promesas las promesas todo lo anunciado en Él está la totalidad de la vida en Él está la sabiduría misma de la existencia es decir en Él está la salvación y la redención por eso Pedro le llama Mesías eso quiere decir la palabra Mesías es aquel que ha cumplido todo lo que se venía anunciando por lo tanto Él es el presente de la vida por eso que alegría que yo pueda decir y tú también lo puedas decir nosotros tenemos la salvación hoy gracias a la resurrección de Jesús gracias a que Jesús está vivo y presente entre nosotros a que nos sigue dando su palabra a que nos sigue dando sus sacramentos a que nos siga dando su perdón su sanación su compañía permanente nosotros nunca somos abandonados por Dios somos nosotros los que damos la vuelta y nos vamos pero podemos regresar hoy confésemele al Señor y digámosle Señor hoy te confieso como a Pedro tú eres el Mesías tú eres el Salvador de mi vida y de la vida de todos los que me rodean dame alegría en mi fe para que viva siempre haciendo y llevando el bien que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén amén Amén